Guisado de pollo en adobo, ideal para quesadillas, sopes, tlacoyos, tostadas, etc. Empezaré cocinando la pechuga. Aquí hay 5 pechugas, lo que es igual a 1 kilo con 200 gramos. Y le estoy agregando 3 litros con agua, ya que quiero que tenga suficiente consomé, porque el consomé lo voy a utilizar. Para darle un sabor bien rico a nuestro consomé, estoy agregando una cebolla mediana y lo que hice fue cortarla en 4 para que suelte su sabor. Una hoja de laurel, una cucharada de sal o sal al gusto, una cucharada de consomé de pollo. Y también le voy a agregar un jitomate, como les dije yo quiero que este consomé tenga bastante sabor porque lo voy a utilizar. Y aquí vamos a dejar que se cocinen muy bien las pechugas. Después de 1 hora y 15 minutos, la pechuga ya está cocinada, ahora la voy a retirar de aquí para poderla desmenuzar. Y este consomé quedó delicioso. Mientras desmenuzo la pechuga voy a poner a hervir 5 chiles guajillos, 2 chiles morita y 4 jitomates. Ya terminé de desmenuzar el pollo, no lo desmenuzo tan finito, me gusta que queden así un poco los trocitos grandes. Ahora lo que voy a hacer, aquí tengo una cebolla grande y la voy a cortar en medias lunas. De este grosor, así es como las voy a ir cortando. Listo, ya tengo aquí la cebolla, ahora la voy a reservar. En un sartén voy a agregar lo de 2 cucharadas de aceite. Y voy a dejar que se caliente. Aquí los jitomates y los chiles ya están hirviendo. Les voy a apagar, les escurro el agua y los voy a reservar. El aceite ya está caliente y ahora voy a agregar la cebolla a que se acitrone un poco. Solamente hasta que veamos que queda transparente la cebolla, no la queremos muy frita. Después de 4 minutos que se está sofriendo aquí la cebolla, como ven no está quemada, solamente está transparente. Voy a agregar el pollo. Para que se dore un poquito con la cebolla. Voy a agregar un poco de sal. Y aquí lo voy a dejar a fuego medio por otros 3 o 4 minutos. Mientras tanto, en el vaso de la licuadora voy a agregar los jitomates, los chiles guajillo y los chiles morita. Que teníamos previamente hervidos. Le vamos a agregar un trocito de achiote, así vean. Es bien pequeñito, pero le va a dar un rico y delicioso sabor a este adobo. Vean, es muy pequeñito, lo de unos 10 o 15 gramos. 2 cucharadas de vinagre. Yo estoy utilizando vinagre de manzana, pero pueden ocupar blanco también. Un poquito de sal. Tres dientes de ajo. Un trozo de cebolla muy pequeñito. Un cuarto de cucharadita de comino entero. Esta es la que estoy utilizando. Un cuarto de cucharadita de pimienta. Un cuarto de cucharadita de orégano. Cuatro clavos de olor. Y media taza con agua. Y lo llevamos a licuar. Y listo. Ya tengo aquí el adobo. Vean, así es como quedó. De este lado, vean, el pollo ya está un poco doradito y con el sabor de la cebolla. Ahora, vamos a agregar el adobo. Yo voy a utilizar un colador. Si su licuadora licúa muy bien, este paso lo van a omitir. No olviden revisar la cajita de información porque ahí les estaré dejando los ingredientes que estoy utilizando y las cantidades. También les dejaré el enlace de otras recetas que tal vez les pueda interesar. Y no agregues más agua o líquido de la cantidad que yo te menciono aquí en la receta. Porque lo que queremos es que este adobo nos quede espesito. No queremos que quede con mucho líquido. Ahorita al final vas a ver cómo es que queda. Yo al final solamente agrego un cuarto más de taza de agua en el vaso de la licuadora para enjuagar la licuadora y se la agrego. Y es lo único que agrego. Entonces, no se agrega bastante para que nuestro guiso nos quede sequecito. Y yo les sugiero que si lo vas a ocupar para agregarle de relleno a quesadillas, sopes, tlacoyos, lo prepares antes para que lo dejes enfriar y esté listo para que lo puedas ocupar. Esta receta queda deliciosa. Inclusive, si quieres, lo puedes ocupar hasta para unos taquitos. Solamente le agregas cebollita, cilantro y la salsa de tu preferencia. Tiene un sabor bien rico. Mira, como ves, así es como queda. Si ves, no tiene exceso de líquido. Aquí solamente lo van a dejar hervir de 3 a 4 minutos y estará listo su pollo. Realmente es una receta bien fácil, bien rica y pues por supuesto bien rendidora. Y lo que yo les decía es que no lo desmenuzo tanto el pollo, ya que a mí me gusta que tenga los trocitos un poquito grandes para que no quede muy deshecho el pollo. Espero que esta receta les haya gustado. Miren, así es como quedó. Tiene un color bien bonito y de sabor, bueno, ni les digo. Quedó bien rico. Este es el resultado. Ojalá que se animen a prepararlo. Si lo preparan, déjenme saber aquí abajo en comentarios qué tal les pareció la receta. Regálenme su like, por favor. Y gracias por haber llegado al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Cuídense mucho si Dios quiere. Nos vemos en un próximo video o en una próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!